Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al sorteo número 4119 de Dorado Mañana para hoy, viernes 14 de enero. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Apuesta, juegue y gana en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo. Muy bien, tenemos el número ganador. Dos, cinco, uno, dos, veinticinco, doce. Señora delegada, me confirma por favor si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde jugar siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.